¿Qué es el PRD? ¿Qué es la vinculación con los diferentes movimientos sociales? Creo que es un espacio donde se sigue construyendo algo muy importante que han dejado muchos de los otros partidos, que es la construcción de ciudadanía desde el escenario político. Eso es extraordinario. A mí me fascina ver cómo el PRD logra vincular lo social, lo que le pasa a la señora a la hora de hacer el gasto, no esta cosa política y de lectura de cifras que se aleja de lo humano y de la vida real y de la vida cotidiana de las personas. ¿Qué es el PRD? PRD me parece que es un partido histórico que refleja muchas luchas sociales para la transición y la construcción de la vida democrática en México. Yo soy una persona que he sido sumamente crítica con el sistema de partidos en nuestro país. Me parece que se ha construido a veces incluso sin abonar hacia la democracia, lejana incluso de las personas. Muchas veces los partidos políticos no reflejan lo que la ciudadanía está pidiendo o necesitando o la población en general. Sin embargo, también hay que reconocer las construcciones históricas que ha tenido el país. Y muchas cosas se han ganado a partir de la existencia del PRD como un partido político que llega a ser un contrapeso de la construcción del proyecto de nación que queremos. El movimiento de la diversidad sexual se convirtió el PRD en ese momento en un imán por el tema, por cómo se abordó el tema en aquel momento. La ley de sociedades de convivencia, que es la primera ley de México y de América Latina que permite la unión entre personas del mismo sexo, no hubiera podido llegar a buen fin si no hubiera sido por el PRD. Así de sencillo. Posteriormente, la ley que permite a las personas transgénero, transexuales, tener su propia identidad. Eso es paradigmático, no para América Latina, para el mundo. Solamente países en 2008, cuatro o cinco países desarrolladísimos lo tenían y México lo tuvo. Y lo tuvo por el gobierno de la Ciudad de México y por el PRD. Fue muy importante esta impugnación que se dio en el 2014, donde se da a través del Tribunal Electoral la paridad 50 y 50. Fue un logro que hay que destacarlo de mujeres perredistas. Que sin estas mujeres que tuvieron esa valentía de romper los paradigmas, de que las mujeres podríamos, podemos hacer eso. El tema de derechos sexuales y reproductivos en la Ciudad de México, donde las mujeres, no solo el aborto está despenalizado, sino también es gratuito. Esto es muy importante para la autonomía y la construcción de cualquier mujer en su participación política. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y se convierten en derechos políticos y eso es fundamental para la democracia de la ciudad. Cuando decimos cómo las políticas públicas, fuera del discurso demagógico de los que lo publican o lo dicen, fuera de eso, cómo le está afectando directamente, les está beneficiando directamente a estos sectores. Es cuando toma sentido y vale la pena luchar desde el escenario político. Por eso estoy en el PRD, porque aquí, desde este espacio, podemos tentar esos espacios de decisión política para transformar las cosas. Acción afirmativa joven. Eso es muy importante que hay que reconocer en el PRD. Es que en sus estatutos establece que uno de cada cinco candidatos tiene que ser una persona joven, que tiene que ser de los 18 a los 29 años, que es el rango de edad de juventud. Es que es muy importante en la construcción de un ciclo de renovación de liderazgos en la participación política. Eso es fundamental. Definitivamente esa libertad de expresión que tenemos aquí, lo que no se vislumbra en otros partidos. Yo nunca he estado en otro partido, pero lo he visto como que la gente en otros partidos es muy lineal. Como que tienes que aceptar y ya no hay de otra. Y aquí tenemos esa oportunidad de la réplica, de decir lo que tú sientes, lo que no te parece. Y lo dices además tal cual, sin rebuscar tanto. Lo dices desde el sentimiento, lo que está sucediendo, lo que no te gusta, pero además, ¿cómo te gustaría que fuera? El tamaño o no de un partido está en la construcción de sus agendas. Y esa construcción de agendas es la que el PRD tiene que sostener. No construir con base en el conflicto con otras fuerzas políticas cuando no es necesario. Construir con base en las agendas y en los proyectos y sobre todo en un momento tan crítico de crisis de derechos humanos que estamos viviendo y de violencia que están enfrentando a las personas en todos los estados y en todas las partes del país. Eso es lo que va a construir en el PRD el futuro que realmente queremos, ¿no? Desde las militancias y quienes simpatizamos con la izquierda.